Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos ¿Cómo podré olvidarte si fuiste mía? Si en mis brazos sentiste lo que es amor ¿Cómo podré olvidarte si tú decías? Baúl de los recuerdos Soy toda tuya, toma mi corazón Soy toda tuya, toma mi corazón Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos